¿Qué tal amigos? Excelente jueves, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. El gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, afirmó que en los próximos días es muy probable que el color de semáforo cambie. Guanajuato otra vez regresará al amarillo. El mandatario estatal comentó que, aunque no se ha presentado el mismo número de defunciones de COVID-19 que el año pasado, el número de contagios sí ha sido muy rápido y derivado de esta situación de salud se hará el cambio al semáforo. El gobernador añadió que tanto la feria estatal así como cualquier tipo de conciertos que se llevan a cabo en días pasados deberán de continuar con sus actividades, pero sí hay mucho de lo que se puede aprender y también corregir para evitar nuevamente un caos en los conciertos como sucedió en días anteriores con Santa Fe Clan. Pues vamos avanzando, hay que revisar el semáforo, hay que revisar el semáforo, es muy probable que cambie amarillo, es muy probable que cambie el semáforo amarillo, porque aunque tenemos todavía mucha ocupación hospitalaria, digo, perdón, poca ocupación hospitalaria, todavía tenemos mucho margen para recibir gente, todavía tenemos, no es el número de fallecimientos como el año pasado, que tuvimos hasta 180, 200 por día. A partir de mañana se reinicia la jornada de aplicación de refuerzos contra la COVID-19, ahora para población de 50 a 59 años. Mauricio Hernández, delegado de Programas del Bienestar, señaló que las vacunas aplicadas serán del laboratorio AstraZeneca y se trata de 372.150 dosis para quienes ya tengan completo su primer esquema. Agregó que se plantea que dentro de los próximos cinco meses todos los sectores de la población tengan un refuerzo, por lo que en los siguientes días también se aplicará la vacuna a la población de 40 a 49 años. Los próximos médicos pasantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron en las afueras de su facultad y exigieron a las autoridades de salud que mejoren las condiciones donde brindarán su servicio social. El próximo mes de febrero arranca su año de retribución a la sociedad, en el que previamente los aspirantes compiten con promedio por las plazas ofertadas en un evento formal. Los futuros médicos para lograr titularse e ingresar al mundo laboral o continuar con sus estudios de especialidad deben cumplir con su servicio en comunidades de otros municipios en donde temen por su seguridad, principalmente por la delincuencia y la incomunicación por la falta de señal móvil. Continúan pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el siguiente bloque informativo de las breves de la zona.